Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vicioso, bienvenidos un día más a Koala Land, la serie de supervivencia en Minecraft 1.9 con mods, mother fucks. Bueno gente, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrar, ¿no? Porque mirad, mirad qué bonito, por favor, mira como tengo ya las gallinas, las estoy reproduciendo sin control, mira como me dan cositas, mira como me dan cositas, por favor. Bueno, esto no, esto no me han dado ni una, tenía ya esta serie, serie, hola, estas siete perlas en la mano, me han dado seis plumitas, un diamante y dos varas de blaze, muy bien, corazones, no sé si hace mucho que os reproduzco, hace poco que las he arrejuntado, así que a ver, la negrita, a ver la negrita por aquí, y así hago más negritas, quiero muchas negritas, a ver, negrita y negrita, me dan negritos, y los demás de momento no los quiero. Vale, bueno, de momento vamos a dejarlo así, nos vamos volando, nos vamos volando, y por aquí también tenemos, mirad, oh, mirad qué bonito, oh, yo, yo, oh, yo, yo, me enamoro, eh, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a resembrar esto por aquí, resembrar esto por acá, y tenemos nueve perlas de ender, que poco a poco esto va funcionando, gente, va muy poco a poco, pero como llevo jugando unas tres o cuatro horas sin grabar, en plan, haciendo pues cosechando, haciendo cositas, y bueno, haciendo cositas aquí también. Por cierto, cosas que quiero hacer, quiero hacer esto, ¿vale? Este pico se nos está jodiendo, y no quiero, obviamente, que se me joda y se me rompa, así que lo voy a arreglar con este otro, que es la polla, y va a ser la super polla. Y rompería tres, fortuna tres, eficiencia cinco, casi nada, par cuerpo, ahora es la polla, pero va a ser eficiencia cinco, o sea, va a ser un poco mejor, y encima lo arreglaremos. Eso sí, no tengo niveles suficientes aquí, así que ya lo haremos en el próximo capítulo, si consigo ir a la granja de experiencia, y estar ahí un rato, ¿sabes? A FK me voy, y luego ya cojo tal. Esta caña también es la polla, ¿vale? Es irrompería tres, suerte marina dos, atracción tres, con este libro de suerte marina será tres, 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 efectivamente, será un cañón. ¡Ah, ah, lo pillas! Bueno, basta, basta, coala, basta. Y luego tengo esto de caída de pluma, que se lo quería meter a estas botas, pero bueno, ya veremos más adelante si lo hago o si no lo hago o que hago con mi culo y con mi vida. He encantado esto, porque, yo qué sé, tío, me sobraban los niveles, por las risas, ¿no? ¿Qué os iba a decir? Vale, tenemos que hacer hoy lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? A por la vara. Vamos a coger estas varas y vamos a coger bastante polvo, yo qué sé, uno, dos, tres, para tener así hecho total, ¿no? Ya vamos bien de varas, vamos bien de polvo, vamos bien de todo. Y vamos a ir colocándonos aquí, los diamantes, las perlas de Ender y me faltarían las Ender Pearls, que están... ¿Dónde están las Ender Pearls? ¿Están aquí? Ah, sí, vale. Perfecto acá, que sería perfecto en euskera, ¿sabes? Sí, en euskera me lo hubiera inventado yo, que va a ser que no. Vale, necesitamos el Necronómico, aunque está lleno, perfecto, y estas cuatro cosas. Tengo que ir a por más diamantes, pero no os preocupéis porque creo que tenemos treinta y pico, porque vamos sobladísimos. Treinta y cuatro, ¿cómo te quedas? Casi nada para el cuerpo. Vale, vamos a hacer magia negra, cuidado que con la magia negra últimamente está la cosa un poco rara, ¿eh? Por aquí empiezan a pasar cosas un poco raras. Pero bueno, venga va, esto por aquí, arriba, abajo, los polvitos de Blase, así dicho físnamente, y las perlas de Ender, que creo que eran dos. ¿Lo he hecho bien? No me acuerdo si lo he hecho bien. Ahora viene a cantar la lía. A ver, uh, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Porque tengo miedo a que vengan las ranas si la cago. Vale, cataclasca, y ahí tenemos un transmutation gem, y nos debería dar como para otro, como para otro. Dame. Vale, vamos con otro, ¿eh? Esto por aquí voy a bajar del todo, que a veces me pongo nerviosa si me pongo a volar, porque no controlo muy bien. Dos diamantesitos, dos perlitas de Ender, ¿qué ha pasado? Ah, vale, me pensaba que no la había colocada, así como... Y en el centro Coralium Pearl, tenemos 300 creo que cuesta, tenemos suficiente, nos agachamos, y vamos a los lejos, creo que quiero que me dé el rayo. No quiero que me dé el rayo, vamos, Rayo McQueen. Quiero ver el rayo bien cerca. ¡Clasca! Vale. Uff. Bueno, y ahí tenemos otra. ¡Clasca! ¡Dos! Vale, creo que tenemos suficiente para hacer el portal. No quiero alarmaros, me da miedo que pegue un rayazo por aquí. No quiero alarmaros, pero creo que lo tenemos todo, gente. ¡Ay, no me lo quiero! ¡Ay, can't believe it! Dios mío, ya hemos estado... ¿Ves, ves, ves, ves? ¿Dónde ha pegado el rayo? Tengo miedo, tío. Tengo mucho miedo. ¡Uff! ¡Ay! Corazón latino, que no me acuerdo, a ver. A ver, ¿cómo es el Oblivion Catalyst? Esto. Con cuatro de estas, ¿no? Tengo que hacer cuatro de estas. Con, vale, Shadow... ¡Eh! Estamos sobrados, estamos sobradísimos. Mira, tenemos 20. ¡Ja, ja! 20. Ni uno, ni dos, ni tres, sino 20. Vale. Pues, a ver. ¿Cómo era? Ya se me ha olvidado otra vez. En medio y cuatro, vale. No las puedo acumular, ¿verdad? No, tengo que hacerlas de una en una. No pasa nada. Una, dos, tres, cuatro, uno. Venga. Segunda. Esta sí que se pueden acumular. Ok, no entiendo el funcionamiento. Tres. Y cuatro. Mother of my mother. Cuatro Shards of Oblivion. Pues creo que tenemos todo, porque el resto tenemos a casco porro y un ojo de Ender. Pues, ¿cuántos quieres? Te hago cienes. Si quieres, te hago cienes. Cienes. Y cienes. Venga. Que tengo ya, además, las cosas en la mano. Un ojito de Ender. Venga. Los cuatro estos. Me faltaría la redstone. Y lo tenemos. Y I get it. I fucking get it. No, la resta está aquí arriba ahora. Muy bien. Boom. Vale. A ver. Son cuatro, cuatro y uno. Y necesitamos cinco mil, eso sí, puntos de experiencia. Que no se nos olvide, porque ahora mismo no tenemos cinco mil puntos de experiencia. Así que tenemos que poner a cargar aquí la historia, porque ¿cuántos puntos tiene ahora? Cuatro mil cuatrocientos. Bueno, no va a tardar mucho a cargarse del todo, así que no os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis, porque esto enseguida se carga. Mientras tanto... ¡Epa! ¿Qué pasa aquí? ¿Crecen o no crecen? No, no crecen. No pasa nada. No pasa nada. Porque también tengo gallinas. ¡Uh! Gallinas que me han dado. Diamantes a casco porro. ¿Cuántos me habrán dado? No lo sé, porque los tenía los otros en la mano y obviamente me han dado 34. ¡Oh, yo, yo! ¿Y cómo me ponen las gallinitas? O sea, no es que me pongan... Bueno, ya me entendéis. Vale. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Podría dejar cosas para no llevar tanta mierda a la mano. Me da suda. Vamos a ver si esto se ha cargado después de la tontería de las gallinas. ¿Qué ves tú? Voy a quitarme los diamantes que no los voy a necesitar en la mano y ya está cargado. ¡Perfecto! Vale. Vale. A ver. Otra vez. Son 4, 4 y 1. Venga. No hay escapatoria. No hay excusas. No hay fallo posible. 1, 2, 3, 4. Y en las esquinas los shards. ¡Madre mía! Lo que nos ha costado craftear esto, tío. Lo que nos ha costado craftear esto no es ni medio normal. Creo que voy a llorar haciendo este maldito ritual. Esto nos debería dar la vara de portales. Madre mía. Voy a llorar. 24 capítulos para este momento. ¡Wow! Pedazo de rayo. Más fuego que nunca. Shards of Oblivion. It's in my fucking hand, bitches. It's in my fucking hand. ¡Wopen! Frenax. Me encanta la armadura esta que puedo volar. De verdad, es que no lo puedo, ¿eh? Vale. 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 Ok. Son dos. ¿Las tengo en las manos? Sí. ¡Oh, Dios mío! Este momento. Este puto momento. Este fucking momento. ¡Gateway case! Lo he obtenido. Ha caído hasta un rayo en algún lugar. ¡Qué coño! ¡Qué puñetas! Vale, 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 vale. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Son sombras. Son sombras creciditas. Como las que tengo yo en mi este, pero más grande. No es otra cosa. No es otra cosa. Y tranquilos porque me las voy a cargar y no me van a hacer daño. Porque soy inmortal, chavales. O sea, soy puto inmortal. Con lo que llevo encima. Entre el arma este. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Cuidado con las ranas. Como puedo volar, no me van a hacer nada, pero no quiero que me estropeen nada. Así que me voy a ir para otro lado de mi casa. Porque mirad cómo dejan el suelo. Podrido. O sea, totalmente podrido. ¡Wow! Eso pasa por jugar con magia negra, ¿eh? Y no pasa nada. Simplemente tenemos que matarlos. Y ya está. Me han dejado esto un poco podrido. Pero está todo bien. Vale, vamos a matar las sombritas estas que quedan por aquí. Esta y la grandecita. Joder, más, más. O sea, a ver ahora qué ha aparecido. A ver, muere. 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 A ver, ¿qué ha pasado ahora? Nada, ¿no? Solo era un rayo normal y corriente. Vale, 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 vale. Bueno. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Sabía que esto podía pasar. O sea, que no me he asustado. Y lo hemos solucionado. Vamos a ir a dormir. A ver si... A ver si la cosa se calma. Está claro que la magia negra tiene un precio, ¿vale? Y... En fin. A veces el precio que hay para pagar es este. Hostia, hablando de cositas kawaii. No, lo otro no era kawaii. Pero bueno. Este nieto mío se ha casado. Con Evelyn. Y creo que han tenido un hijo. Por lo tanto, creo que soy... Mis abuela. Y estaba por aquí mi bisnieta. Y es super kawaii. Y ahora no la veo. Pero bueno. Si la vemos luego. Os digo... ¡Ah! Es esta. Espero que no haya muerto. Bueno. Vale, ok. Bueno. Creo que esto más o menos... Bien, ¿no? O sea... Está la mierda esta. Que esto es... Arena de esta podrida. Que creo que ni siquiera se puede coger. Ni con una pala. Más. Vale. Más rayos, ¿eh? Cuidado con esto. Porque está muy enfadado. El dios... De la magia negra. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Enseguida que escuchemos un rayo hay que salir a matar a los bichos. Porque no me interesa que me dejen todo esto. Las putas ranas hecha un cristo. Esto... Esto ya lo arreglaré. ¡Wow! Bueno, gente. Ya tenemos lo que queríamos. Que era el Gateway K. Creo que voy a coger un poco de piedra, ¿vale? Vamos a ampliar esa plataforma. Porque no quiero... Mira, mi nieta. ¡Ay! Se llama Ali. Mirad, qué mona. Y es hija de... Eterno y Dara. Y Dara es muy guay, su mamá. No es esta. No sé. Estaba por aquí. Creo que es esta. No, Brigitte. Bueno, pues es parecida. Son todas bastante parecidas. ¡Ay, qué guay! ¿Quieres un regalito? No sé si tengo algo guay. ¿Quieres que te regale un diamante? Voy sobradísima, ¿me entiendes? Hola. Regalo. Diamante. Por fin. Mi amigo dejará de fanfarronear. Muy bien. ¿Visto cómo cuido yo a mis bisnietos? Soy una abuela que malcria a sus hijos. Les regala diamantes. ¿Cómo te quedas? Si tengo gallinas que cagan diamantes. Si es que me la suda. Bueno, a ver. Ya tengo a mi bisnieta contenta. ¿Qué iba a hacer yo? A buscar piedra. Venga. A picar piedra. ¿Cohala? ¿Ahora sabes andar? Sí. Vale. La piedra está arriba. Coh-coh-coh-cohala. Vale. Vamos a ampliar un pelín la plataforma esa. Y vamos a colocar y a ir a la otra dimensión. Madre mía. Cómo se ha puesto esto en un momento. ¿Sabes? Porque... Por momentos se ha complicado. Esta arena es una mierda. Con un pico no se pica bien, obviamente. Me voy a ir a por una pala. A ver si se pica mejor. Pero creo que no. Creo que es como un tipo de mierda corrompida por el demonio. Que no... Que no quiere ser picada. Ni muchísimo menos. Voy a intentar cogerla con esta pala con toque de seda. O si es que tenía una en la mano. Bueno, soy un poco lerta, ¿vale? Bueno, vamos a probar con las dos palas que tengo. A ver si con alguna puedo coger esta arena rara. A ver con la de diamante. No. ¿Veis que...? ¿Veis el dibujo que hace? Es de romperse del todo, ¿sabes? Nada. ¿Y con la de toque de seda? Tampoco. Buah, es que encima tarda la vida. ¿Eh? Pues con la de toque de seda le he conseguido coger. Gente. Si no me equivoco. Ha hecho... A ver. ¿Sí? Shogged Oath. Es difícil de conseguir. Pero bueno. Ya lo sabéis, ¿eh? Con una pala. De lo que sea. Con toque de seda. La podéis coger. Si os interesa para algo. No sé para qué os puede interesar. Pero. Que sepáis que se puede coger. Se anda súper lento encima de esta arena. Igual para poner... Si estáis en un servidor. Para poner una trampa a alguien o lo que sea. Bueno. Voy a pasar de esto. Momentáneamente. ¿De acuerdo? Vamos a construir. Qué bien. O sea. Sobre todo me encanta volar por lo de construir y lo de explorar. Porque bueno. El resto. Me da un poco más igual. Pero para construir es muy, muy guay. Muy, muy guay. A ver. Gente. No sé cuánto más ampliar esto. La verdad. Vamos a calcular un poco. Esto seguramente lo cambie y le ponga piedra. ¿Vale? Por si yo que sé. Siguen pegando rayos y luces raras por aquí. Voy a ampliarlo así. Tres más. ¿Vale? Así que voy a ir a por piedra y amplio esto tres más. Y el portal lo voy a hacer ahí arriba. Igual eso lo cierro de alguna manera. Es que... A ver. Por un lado me gusta que esté al aire libre. Porque obviamente imaginaros con todos los rayos que pegan por aquí. Si esto tuviera un techo pues ya se habría ido a tomar por culo. A no ser que fuera yo que sé. De obsidiana o algo así. Bueno mira. Al final lo ampliaré cuatro porque me he equivocado y ahí está. Y eso me gusta que esté arriba y al aire libre por cuando vienen los monstruos. También está suficientemente lejos aunque debería estar igual un poco más lejos de mi aldea para que no me jodan todo el tinglado cuando vienen las ranas o cosas chungas como habéis visto que puede ocurrir. Pero que sé yo. ¿Sabes? No sé. Bueno. Bueno. La puntita esta ya la arreglaré otro día. Y el portal vamos a ver dónde lo ponemos. Lo ponemos por aquí por ejemplo. 3, 2, 1 y... ¡Bum! ¡Oh shit! ¡Oh my nigga! ¡Oh shit my nigga! Vale me voy con la esta buena. Debería dejar cosas ¿verdad? Pero simplemente vamos a echar un vistacito. Vamos a echar un vistacito. ¿Cómo te la juegas? ¿Dónde está mi espada? A todo esto. ¿No la tengo invocada? Sí la tengo invocada y no sé dónde la... No la estoy viendo. Ah hasta aquí. Vale. Vale. Vámonos al más allá. Y a ver. ¡Uh! Logro obtenido. Welcome to the wasteland. ¡Tutututu! Y este es un sitio. Una dimensión de no muertos. Vamos a volar. Porque no me interesa tampoco ponerme en peligro. Este agua. Es un agua que ahora voy a venir con un cubo y voy a coger. Porque la necesito para varias cosas ¿vale? ¡Uh! Arqueros. Cuidado que susto me he pegado. ¡Mirad! ¡Mirad este! Este es el... Este... ¿Cómo se llama? El esqueleto definitivo. Tiene 100 de daño. Creo que no me puede hacer daño aquí arriba. ¡Muere! 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 ¿De acuerdo? Esto es un zombie normal. Que coge corazones. Porque vienen son de paz. A ver que más hay por aquí. Ahí está el doctor. Este. El doctor ¿cuántos tenía? 60. Creo que es de los que más puntos tiene de vida. Paso de los arqueros. Este vendría a ser uno de estos grandes. Que en un porcentaje pequeñito. Creo que te dejan su mazo para que pegues con él. Obviamente no va a ser tan guay como nuestra espada de la calabasa. Pero yo que sé. Esto es un anti-zombie normalillo. De los que ya conocemos. ¿Vale? Vamos a volar. Vamos a volar. No veo una mierda yo aquí dentro. No veo una caca. Claro. Si me pongo los... Las botas de... Joder. Que bien. O sea. Que fluido hablo hoy. Si me pongo las botas de ver en la oscuridad. Pues veré en la oscuridad. Pero no podré volar. ¿Sabes? Hay que priorizar. Ahora mismo tengo un poco de miedo. ¿Dónde estaban aquí las cosas? Aquí. Espera un momento. Vuela koala. No quiero que me hagan dañitos. Vale. A ver. Voy a dejar cosas. ¿Vale? Las cosas que pues me dan igual. Las dejo por aquí. Y las cosas estas sí que me las llevo. Bueno. O sea. Tampoco es que sea la polla lo que hay en estas mazmorras. Eh. Tú. ¿Puedes morir? Gracias. No sé si aquí abajo. Creo que hay cosas. Me suena. Me quiere sonar que aquí abajo hay cosas. Muere. Joder. Joder tú. El mierda este. Joder. No tengo la hacha. Es que aquí abajo no sé si hay. Sí. Vale. Vale. Veis que si rompo la cosa esa que es como de otro color. Puedo meterme por aquí abajo. Hay que ir con cuidado porque pueden venir. Me tiro por abajo. Y hay otro cofre. Que suele tener cosas guay. Bueno. Una espada de hierro y dos panes le van a dar por el culo. Pero puede que yo que sé. Que a lo mejor haya el encantamiento. Ese que estamos buscando. El de autorreparación o así. Así que sería interesante. Ir una por una a estas. Que ha sido ese ruido tío. Uy. ¿La habéis escuchado? Uy. No sé que es lo que hace este ruido tío. Vale. Vamos a bajar por aquí. Uy. Au. Ojo. Uepa. Uepa. Bueno. No sabía yo que había un dragón en esta dimensión. Vamos a alejarnos de los arqueros. Ah vale. No es que haya un dragón en esta dimensión. Es que hay muchos dragones. Guau. 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 Fijaos. Que pasada. Fijaos que pasada. Bueno. No sé si. Tendré que. Epa. No son muy fuertes. Como podéis ver. Son dragones. Bastante débiles. Que creo que puedo matar bastante fácil. Mente. A no ser. A no ser. Oh shit. Oh damn. Mira como arden. Es muy absurdo como arden. Vale. Porque es como en plan. No puedes arder de una forma más épica. Por favor. Es un poco cutre esto. Joder. Vuelan muy rápido tío. Que quiero matarte. A ver como te lo explico. Bueno. Ahí le he dado. A ver si conseguimos matar a uno tío. Joder. Cuanta epicidad ¿no? En un solo capítulo. Ahí está. Oh shit. Oh shit. Cuidado. Que me he caído en medio de toda la gente. Buena pequeño koala. Vale. Ok. Uh. He matado el dragón. Madre mía. Como están pegando los dragones chaval. Estoy por hacerme un portal y pirarme a tomar por culo. Que por cierto no sé dónde he dejado. Yo aquí puedo poner. Me van a dejar en paz. ¿Cuántos dragones hay? O sea es necesario que me peguen todos. Mirad cuántos bichos hay en esta dimensión. Imaginaros. Si no hubiéramos nosotros matado al dragón. Y no pudiéramos volar. O sea en esta dimensión es casi casi. No es imprescindible volar ¿vale? Pero yo que sé. Joder. Los mantizompis cargándose a las ranas. Guau. Fijaos en esta dimensión. Pues en esta dimensión tenemos que conseguir varias cosas. Como este líquido. Tenemos que conseguir también cosas de las mazmorras. Pero que me dejen de pegar los dragones por favor. Tenemos que conseguir también algunos materiales para poder ir a la siguiente dimensión. Y tenemos que conseguir también algunos ores y... Bueno no sé si hay cristales en esta ¿eh? No estoy muy segura de si hay cristales en esta dimensión o no. Pero bueno. Oh mirad. Una de estas cosas con ranas. Pero ranas evolucionadas. Fijaros en estas ranas. A ver si salen. Son otras ranas diferentes a las del overworld. Son unas ranas muy jartas ¿no? Vaya ranotas tú. ¿Y qué pasa si me las cargo? ¿Y estas dejan por ahí también pirindolos? A ver. Vamos a dejar que anden un poco. Sabéis que las ranas estas van invocando como una especie de... Uh mira. Se ha caído en el... En el líquido. Pero que me dejen de pegar por favor los... Menos mal que no me hacen daño ¿sabes? Que te mueras. Ven, vení, vení. Igual te mueres ¿sabes? Por... Por gilipollas. Dragoncito. Dragoncito kawaii. Que te caes. Es que tengo miedo de caerme en ese líquido que no lo sé lo que hace. Ven, ven. No, no, no. Has empezado tú. A ver. Que yo estaba con las ranas. Estas ranas... Dejan como estatuas. Que luego esas estatuas son con las que cargas la magia negra. Y haces cosas súper gores. Eh. Eh. Chuchuchuch. Tranquilidad. Dios mío. Me pega todo el mundo. Menos mal que nadie me hace nada. Porque soy prácticamente inmortal. Con esta armadura. A ver. Voy a probar a matar una. A ver qué me da. Que me dejéis paz. Madre mía. Madre mía. Qué pesados. Madre mía. Qué pesados. Madre mía. Madre mía. Uy. Una especie de... Cosa de estas, bebé. Mirad. Sí que dejan, eh. Una de hecho ha muerto debido a eso. No sé si es... Importante. Pero yo voy a coger esto. Y bueno. Voy a volar. Porque... Trepan y no veas. A ver. ¿Cuál es? ¿A que no la he cogido? Ah, genial. Genial porque no tengo sitio, ¿verdad? Debería volver. Debería volver a mi casa. Con esto. Voy a tirar el vinilo este. Que creo que lo tengo mega repetido. Bueno, va. Los huesos. Quiero la estatuita. ¡Wow! ¡Wow! ¡Corre, cola! ¡A volar! Vale, pues gente. Pues voy a volver a casa. Como no sé dónde puñetas está el... El portal. Voy a hacer otro. ¿No? ¿Qué pasa? A ver. Vale, portalsito. Entro por aquí. ¡Wow! ¡Menudo capítulo, gente! Y yo creo que lo vamos a ir dejando aquí por hoy. Vale, he salido en el equivalente al Overworld. Por lo que veo. Y estoy un poco lejos de mi casa. Mira, aquí estoy yo en medio del mar. Mi casa está... No, no está muy lejos. Pero bueno, me teletransporto porque soy vaga, gente. Así es la cosa. Vale, me han desaparecido algunas... Lo habéis visto, ¿no? Bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir y vamos a calmarnos. Intentaré mirar qué tengo que hacer concretamente en el Westland, ¿de acuerdo? Para que en el próximo capítulo vayamos directamente al grado. Y bueno, se me ha bugueado la cama. Así que directamente vamos a despedirnos. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, ya hemos accedido a la siguiente dimensión. Y madre mía. ¡Qué pedazo de capítulo! Me he matado hasta el dragón de ahí. Pero bueno, ya habéis visto que es una especie de dragoncito raro. Pero bueno. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos aquí muy pronto en Koala Vicioso. Compartid el vídeo y gracias por apoyar esta serie. De verdad. Un abrazo de Koala. Agur. Hey, yo, suscríbete a mi canal, bitch.